Que la que hay mi gente? Que onda? Que hubo? Que mal? ¿Qué pasa? Este es el CEO del afroamericano desde los estados unidos y hoy estamos otra vez buscando los mejores improvisadores de las batallas de gallos pero no voy a mentir ya conozco este hombre se trata de asesinos y he hecho una reacción de este muchacho este hombre de este gallo y me gusta me gusta mucho su flow ya creo que es uno de los mejores que hay en la improvisación pero ustedes me han recomendado otro video de las barras de asesino de las letras que asesinan así que quiero ver este video y después vamos a seguir buscando nuevos talentos para mí que no sé mucho de esto y no conozco casi nadie en este juego así que hoy vamos a ver a asesino y después vamos a seguir buscando más gallos para la granja así que familia acompáñenme como siempre y vamos a ver esto ahora Quiero un ruido fuerte para la leyenda Mau el asesino para la leyenda Mau se llama Mau no sabía eso siempre digo asesino no sabía que su nombre era Mau ¿Qué pasó? Ya va a empezar el relajo el mejor de México eso está muy bajo el mejor del mundo que carajo el mejor de la historia aunque les cueste más trabajo aquí ya viene con esto mira que te marca ya ves como vienen las rimas iniguales ahorita ella es la parca soy el rey de la comarca que viene a dejarles lagunas mentales hoy en esta punta por nada camarada nada para la llamarada que trae el hombre vale iguala va como abuela igualas la 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 hoy siempre te iguala y nada jala traigo más leche que el ala para darla así que mira se supone que yo no voy a responderle al escone porque yo si sé rapear y perdonen si les queda el saco es porque se lo ponen así que yo me llamo así este hombre sabe rapear y sabe sabe cómo entretener al público también él es un artista de verdad porque no sólo sabe improvisar y rapear sabe cómo controlar al público este hombre lo tiene mi gente lo tiene lo he dicho la culpable para darles esta rima con la gran hazaña este día del padre lo celebramos con champaña y saludos para mis hijos de chile argentina y españa así que vaya mira todo bien oime que yo vengo aquí soltando espermatozoides viste la batalla con el joker va a ser lo mismo perdonen por el spoile este video recién empieza y está matando por eso se llama asesino porque está matando esto es una matanza y ahora no está guerreando contra nadie pero está cabrón este muchacho ok primeramente qué significa esto qué significa esto es no sé cómo se hace pero qué significa esto alguien por favor dímelo dímelo oh 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 ah 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 No, 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 no te pases, era raya canalla que cuando Mau llega Soltando el estilo sabes que siempre estallan, que los cortes desperfectos ensayan Son tan improvisados como tu rima del calendario maya Y te desmayas, te vas en maya, si te corrijo, le apoyas hasta él, mira que lo elijo Yo fui con él a la tele, para apoyar a mis hijos Tú fuiste para la tele y nada más para perder contra Galilea Montico No me digas, no me digas, no te obligas Mi flow es más grande que tu barriga ¿Que qué preparamos? Mi flow es más grande de tu barriga Eso es guerrear Eso es improvisar contra un contra contacto No, 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 no sé, no sé cómo decir eso Eso es como guerrear contra un oponente Quería decir contrincante, creo Contrincante, no sé, tengo que estudiar y aprender más palabras Pero ustedes me entienden Pues bueno, yo traje la gasolina Y Sonic solo le prende el fuego Y ahora, tú dices que gano con los huevos Si tú, para mí, eres de los nuevos Y nosotros tres, no te metemos al juego Seguirías en Acuña fornicando con borregos ¿Entendiste? Es... ¡Formicando con borregos! ¿Qué es un borrego? No sé qué es un borrego Así que, de hecho, por favor Franco, Franco Por favor, ponme un borrego aquí Para que yo sepa qué es Gracias Esta es mi creación Es la más grande, más grande aspiración ¿Y entendiste? Te parto el coxis Pobre Johnny sale más madriado que hasta Johnny Knoxville Última Última Ya es la contundente Con mi gente en el continente Soy el emergente Excelente, excelente La que siempre va presente Pongo a que levante la mano como los presidentes ¡Yeah! ¡Uh! Que se escuche bien fuerte En 3, 2 Hey man, yo vengo a ti cumpliendo mi sueño Voy hablando de esto y también de aquello Si hablas de los tatuajes y de que las escribo como hablos de ello ¿No ves? Tienes la tinta hasta el cuello Barras, barras, no te la agarras Te vas a visitar como violeta barra Te meto jarras, arrastras, te vas y te vas Saliendo como el putro padre Garras, esgarra, ponte la chamarra Soy como barraja cuando te rajas Caja, en la caja Soy la cuja En el paja Maltratando al clase Baja, en la base se encaja Yo soy un maja Mira como ya te aja La baraja Soy el as El asesino desde el compás El que te descansa en paz Desde los reyes Desde los reyes La paz La paz Mira Carajo No sé cuántas veces dijo Arra 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 No puedo decir la R Así que mi arra Sound como estoy ahogando Ajajaja Pero este hombre La paz La paz Mira como trae en la base Yo soy el que es súper sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ sónico Disparos en la base 9, 8, 7 Sienta el flow Que vaca Miente Que no Quieren que represente No te sientes mal Te diste contra el más fuerte Tiempo Te la damos en 3 Voy a sufrir de migraña Por su rima del niño Torres Espero que el cariño borre Llego para hacer la hazaña Yo te meto la cizaña Y si ves que llegó este España Este niño corre Mira Farcourt Más o menos No te gustó Ahí te va otra mejor Decías que Neymar Te comparabas con el jugador Porque apenas te toco Y ya te retuerces de dolor ¿Cuántas más quieres? Así que mira Es mi lo que prefieres Miren Neymar me acompaña ¿Saben por qué? Porque sale huyendo de España ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? Mira qué te pasa Estoy hablando del juego No es bueno venir descalzo Si lo estoy prendiendo en fuego Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mi hermano cuando gustes Te puedo dar un curso En la página de Urban Rooster La sorpresa es un poquito Porque ya lo debilito Ya se ya murió El marquito Caigo como meteorito Aquí no es delito Aquí no hay ninguna sorpresa Hoy te mata el favorito No sé cómo hace eso mi gente No sé cómo puede improvisar Rapear Sin hacer errores Y está improvisando No entiendo Quiero poder hacer eso en español Puedo hacerlo un poco en inglés Un poco No sé Tengo que sacudir todo el povo Porque no lo he hecho En mucho tiempo Hace mucho tiempo Pero en español Imposible mi gente Imposible para mí Vámonos Vámonos En 3 2 1 Tiempo Claro que el RC Tiene buen material musical De hecho Él hizo un éxito mundial De seguro Que se pueden acordar Salía con un moñito Y unos lentes Y cantaba Gunman Style Ahorita cómo va Esto puto Ahorita viene con estilo Y sabes que ejecuto Esto presente Te dije Naruto Y dice Conocido mundialmente No sé qué te arrepientes No sé qué se siente Y dinos Se peleó con el pyme El asesino Pero yo soy como Felipe Calderón Cuando rimo Porque hoy vine Para empinar al chino Así que sabes Cómo lo hace Ya viste Cómo viene con el flow Y ya perdiste Tú eres el mejor Qué bueno estuviste Díselo estigma No mames Te la creíste Ahí está pendejo Me encanta Es mágico Cuando asesino Cómo se dice esto Tiene la ayuda De alguien Él dijo Díselo estigma Pum Y el hombre Dice una frase Como premeditado Pero improvisado Ok Mi gente No puedo explicarme bien Pero creo que me entiendes Cuando estoy rapeando Y quiero terminar En una letra En un sonido Como A Oiste O algo así Algo así Y le digo A alguien más Que diga algo Que rima Estoy teniendo sentido No creo No estoy teniendo Ningún sentido Entonces Seguimos Mi gente Mira como mi rima Es la que te aplasta Cuando llega Mau Siempre parte la subasta Soy el que reparte la canasta Díganme para qué sigo Si con esta mierda basta Yo te ataco Como rasta Me queda una más Cómo les gusta Verlo sufrir Cómo se gusta Verlo sufrir Sobre todo Cuando en esta Lo pusieron Contra mí Ruido 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 A la cuenta De Hay un nivel Trano destrozo Viene aquí A dárselas De peligroso Que es el nuevo Guasón Y lo dice Ergulloso Porque solo le gusta Los pendejos Pretenciosos Yo lo destrozo Como karateka Llegué cayendo Como el planeta Tú dices Que eres Sancho Y me entra Neta Pues vas a acabar Como en zancudas De la bicicleta Reta Te parto la teta Y quiero que lo notes Hoy vengo haciendo Que te alborotes Que flotes Te quito ya Todo el gañote Le dicen La Riviera Maya Por eso de los cenotes Te lo pongo por acá Y quien te grita Mira Tengo rimas favoritas De las que ya no te resucitan Hoy yo invito a la cena Les traje cochinitas Esta es la brinita Porque asesinos Nunca les tenés escritas Así que Mejor para te escondas Es Yucatán Y yo les traje popa Una tras otra Una tras otra Una tras otra Y todas se acoplan Mira ya te partí tu madre Pero bueno perdiste Contra Mauricio Hernández Tiempo 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 Que me forte Que me forte Vámonos en 3 2 1 Tiempo ¿Hablas de mis ojos? De verdad Neta Ya me lo habrán dicho Por todo el planeta Pero es un ojo de shimigami, así que quédate quieta Porque contra mí no sirve tu libreta ¿Entiendes eso? Death Note, el flow es bro ¿Cómo te pongo a bailar? Tecno, K-O, rey, yo, K-6, 6 No, hey, D-T-S-O-S, pide por favor Hola, remame rápidamente, salva pa' tu mente y tú vienes Este siempre piensa que la culpa tiene Le ha echado la culpa en todo momento Así que, Sónico, hazme unos cortes desperfectos Que se vayan como saliendo de tiempo Que no me dejen rapear todo contento Pero luego vuelves bien y arriba me le meto Así se hace, ves, te enseño con el ejemplo Así se meten los beats No puedes hacer nada porque soy el fucking king Así que ya se va el rap, pobre La única forma de que tenga rap es en su nombre Tiempo Él juega con los jueces Con los productores Con el DJ Con los otros artistas Él sabe usar su interno completo Para improvisar Es un king de la improvisación de verdad Es un rey, mi gente Que se escuche Que se escuche 3, 2, 1 Este tatuaje no es porque sea original Esto es un homenaje musical El tuyo dice Firmes hasta el final Se lo hubieras tatuado a tu órgano sexual Porque ya no sé Todo llega con destino y traguen La jerrimas para que tú te las tragues Ya se la sabes Es pa' que el perro no se cague Así que viene yo voy a hacer que te trabes Y mira cómo llega con destino y que te pade Esto me parece comedia Cuando ha visto un hombre malote Vestido con las medias Como suena mi arroz Vengo haciendo beatbox Ya sabes que te arde El más grande Mauricio Hernández Una barba Una línea Tres puntos James Harden Y cuando calles el flow Me torno a la dura Mira cómo viene No queda ninguna duda Mi velga está en peligro Y lo saben todos Porque siempre está metida En la boca del lobo No voy a decir nada Mi gente Mi gente Mauricio Hernández Ahora sé su nombre El asesino Lo tiene mi gente Es uno de los mejores gallos Yo creo Es un asesino de letras Es un asesino de improvisadores malos Porque este hombre sabe matar a su oponente Con las letras peligrosas que tiene Por eso se llama asesino Ok Mauricio el asesino te veo Te veo Te sigo Te respeto Y no voy a intentar improvisar contra ti Porque yo sé que voy a perder Voy a perder Tu ganas Y punto No tenemos que decir más Nada Pero me gustó mucho Este video Gracias por recomendármelo Y si a ustedes les gustó Este video Por favor Dame un pulgar para arriba Y si todavía no te has suscrito Suscríbete a mi canal Carnal Gracias por estar aquí conmigo Y espero verte En otro video ¿Qué? Y si todavía no te has suscrito ¿Qué?